¿Quieres conocer algunos principales retos que enfrentarás si decides estudiar Ingeniería Civil? ¡Quédate! En este video te compartiremos 6 desafíos para los que debes prepararte. Número 6. Estructura y equilibrio urbano-ambiental. La Ingeniería Civil va más allá de la construcción de una edificación. Si crees que tu trabajo o preocupación acaba en los límites de tu proyecto, estás muy equivocado. Como Ingenieros Civiles debemos estar conscientes de que nuestro trabajo afecta de manera directa tanto el entorno social como ambiental de la comunidad en la que se realiza la construcción. Nuestro trabajo es una pequeña pieza de un universo llamado Ciudad y debe entornar con el resto de los proyectos que se realizan alrededor. Cuando empiezas un proyecto, siempre ten en mente que edificas para sumarle algo a la comunidad que te rodea. Piensa en grande, en beneficios para la gente, sin olvidar que debes crear espacios que sean de agrado y apertura para todos. Recuerda que generar un sentido de armonía entre la población y la naturaleza es fundamental si deseas que tu labor trascienda los ámbitos comunes de las edificaciones. Número 5. Materiales de construcción. Según las encuestas, esta es una de las materias teórico-práctica que más disfrutan los estudiantes de Ingeniería Civil. Pero esa sensación placentera no debe confundirse con la falta de seriedad o madurez a la hora de aplicar el aprendizaje obtenido. Materiales de construcción consisten en el conocimiento puntual de los materiales usados tradicionalmente en las obras o proyectos que estarán bajo nuestra responsabilidad. Regularmente se realizan ensayos y trabajos prácticos y además es necesario visitar alguna obra en construcción para allí aprender sobre el manejo y la administración de dichos materiales. La evaluación final de esta clase se centra en realizar un proyecto en el que se pone a prueba el conocimiento de los materiales en cuestión. Es bastante retador, pero tener la habilidad de elegir los mejores materiales es algo invaluable para un ingeniero civil. Después de todo, la calidad de los materiales que decidamos utilizar para nuestras edificaciones tiene una relación directa en la calidad final de la estructura. Número 4. Coordinación y dirección de proyectos. Los ingenieros civiles tienen equipo que encabezar, supervisar y coordenar en las obras o proyectos. Es su labor que ese equipo sea efectivo procurando que exista un agradable ambiente laboral, vigilando que los riesgos de accidentes disminuyan a su mínima expresión. La gerencia de ingeniería nos brinda herramientas para conocer los mejores métodos para la administración del equipo humano y los materiales que emplearemos en los trabajos que realizaremos. Es de suma importancia entender que el delegar tareas de manera efectiva es una tarea fundamental para lograr los objetivos principales del proyecto en los lazos que se emplean desde el inicio. Así garantizamos que la productividad del equipo que se encuentre involucrado en la obra sea óptimo. Por otra parte, un ingeniero civil que tenga buenas referencias de trabajos previos muy probablemente será solicitado para realizar proyectos de mayor importancia en el futuro. Número 3. Proyectos de ingeniería. Esta es una de las materias más importantes y difíciles que estudiarás. Se basa en la realización de proyectos de construcción en un nivel básico de ingeniería estructural. Es importante resaltar su relevancia dentro de esta carrera, debido a que en esta etapa empezamos a usar programas digitales especializados en diseño y edificación de estructuras. Es la ventana al futuro de nuestra profesión y por ende nos ayuda a tener el conocimiento requerido para nuestro desarrollo profesional. Esta materia es otra oportunidad de experimentar vivencias de ingenieros civiles graduados. De esa forma, obtendremos conocimientos profesionales que nos llevarán a convertirnos en expertos. Trabajar en talleres de construcción y en equipo. Para nadie es un secreto que el ingeniero civil actual se forma en el aula, pero se forja en la calle. Los profesores universitarios que conocen y asimilan esta realidad invitan a sus alumnos a vivir experiencias reales de ingenieros. Como estudiante, el trabajo de campo y en equipo puede ser complejo, pero realizar la práctica o proyectos en vivo y en directo te dará una idea de lo que significa ejercer esta hermosa profesión. Es muy importante valorar y digerir estas experiencias. El aprendizaje que nos dejan las prácticas en proyectos reales nos preparan para el futuro. Por ello, no es una coincidencia que en universidades reconocidas tengan la oportunidad de poner en prácticas tus conocimientos teóricos de esta manera. El desarrollo matemático es fundamental para los ingenieros civiles. Si quieres ser un gran profesional en esta rama, debes considerar que tener un buen ejercicio de las ciencias numéricas es vital para desarrollar una carrera exitosa y renombrada. Además, las matemáticas funcionan para agilizar la mente y solucionar problemas de forma más rápida y eficiente. No es casualidad que una persona con conocimientos matemáticos encuentre más rápidas soluciones a problemas cotidianos o de mucha complejidad. Gracias. Gracias.